Aunque el camino esté lleno de obstáculos, guarda la luz en tu corazón. Con ella podrás iluminar cada piedra que se cruce en tu senda. No tens, a los desafíos, afróntalos con valentía, porque cada uno te hará más fuerte. Con valentía y esperanza superarás cualquier adversidad. Mantén viva esa luz en tu corazón y sigue adelante con fuerza. No olvides de compartir el video y dejar tus saludos.